Queridos amigos, les propongo practicar la conjugación del verbo A-A-Z-A, tener, y también algunos de los sustantivos que hemos aprendido hoy, escuchando unos breves diálogos imaginarios entre dos chicas, Tatiana y Mijaela. Mijaela es la versión rumana del nombre Mijaela. Mijaela se escribe con H, H, después de la letra I. Un primer diálogo. Mijaela pregunta, Tatiana, ¿tú cuántas hermanas tienes? Tatiana responde, Tengo dos hermanas. Dar tú y tú. ¿Hay suror? ¿Tienes hermanas? Mijaela dice, Da, am, o sor, llaman. Sí, tengo una hermana gemela. Y este apasionado de por chile cu motor. La apasionan los barcos a motor. Are tres por chile cu motor. Tiene tres barcos a motor. Tatiana dice, Qué coincidencia. Qué casualidad. Núrorile mele sunt pasionate de navigatie. A mis nueras las apasiona la navegación. Una dintre iete, una de ellas, y este marinar. Es marinera. Escuchemos un segundo diálogo. Tatiana pregunta, Mijaela, ¿haben nevoie de dos meses o de tres meses la vila? Mijaela, ¿necesitamos dos meses o tres meses en el chalet? Mijaela contesta, ¿haben nevoie de cuatro meses de fapt? Necesitamos cuatro meses en realidad. De fapt significa en realidad. Dos meses en el salón, una en bucatarie, una en la cofina, y una en curte.